Seguimos con la información, un payaso, un payaso que fingía regalar sonrisas. Tenía una orden de aprehensión en su contra con fecha 27 de abril del año 2016 por el delito de portación ilegal de armas de fuego. Ricardo Antonio Sandoval Garza, de 29 años, disfrazado de payaso, pretendía burlar a las autoridades, pero los agentes lo identificaron con un dispositivo móvil, conocido como el MI3, que permite revisar antecedentes penales. El payaso fue detenido en la calle 15 de septiembre de Jutiapa. Gracias por ver el video.